Lo quería la FIFA, lo quería la Conmebol, lo quería la CONCACAF, lo quería la mafia de fútbol y lo lograron. Argentina está en la final de la Copa América. Les acomodaron el calendario, les acomodaron los rivales, les acomodaron hasta las sedes. Todo para que Argentina tuviera el camino fácil para llegar a la final. Pues no se impregna nada a la Argentina, pero creo que hasta ahí se le acabó el cuento. Al menos que así como le acomodaron muy bien su calendario y el grupo y todo esto, pues los hagan también pasar por aquello de mes y esas cosas, ya sabes. Ahorita lo platicamos. Si Uruguay pasa el peaje de Colombia, que no es cualquier cosa, es campeón de la Copa América. El triunfo de Argentina es un clavo más en el ataúd del fútbol. Argentina tiene todo el merecimiento del mundo, tomando en cuenta que en tres años ha llegado a cuatro finales, ahora avanzando a Copa América. Argentina se encuentra de forma digna y merecida en la final de la Copa América. Lo hace muy bien. Ahora que le pusieron un camino sabecito, eso es otro. Argentina, primero, el gol de Ecuador, nunca vi un córner peor marcado que los ineptos de Ecuador. Primero, Argentina lo sigue llevando de la mano. La verdad, Matonte, un desastre Matonte, lo está favoreciendo Argentina. No le echó al Cuti Romero ahora hace unos minutos que lo tendría que haber echado. La verdad, solo voy a pedir una cosa. A la Colmebol le pido una cosa. En semifinales no le roben, porque después igual lo agarramos nosotros. Nosotros lo vamos a agarrar en la final y ahí se van a dar cuenta. Con el cuchillo entre los dientes lo vamos a agarrar y ahí van a saber quién manda. Porque a nosotros no nos ganan en las finales. Porque nos quieren afuera. Nos quieren afuera los argentinos, el chiquitapia, el delincuente que se peina como, no sé. Nos quieren afuera porque nos tienen miedo. Nos tienen miedo. Uruguay le va a ganar a Brasil, le va a ganar a Panamá o a Colombia, no sé, el que sea, porque está fajardo así que puede ganar Panamá. A Uruguay no lo para nadie, nadie lo para a Uruguay, nadie lo para a Uruguay, nadie. Y estoy recontra manija con Uruguay, Julio. Nadie nos va a parar, nadie. Porque estos brasileños no son nada, nada. Estos brasileños dan pena. El fútbol es injusto. Hoy no ganó quien mereció ganar. Ecuador fue superior a Argentina durante todo el partido. La final es en Miami. La final es en Miami y esto te dice muchas cosas. Argentina sudó la gota gorda y si no es por el Dibu, el gran Dibu, hoy se les cae el negocio a Conmebola, a Conkacá y a todos juntos. Con el apellido alcanza para llevar a esta selección argentina una vez más a competir por el título de Copa América. Alcanza porque va a ir contra Venezuela o contra Canadá y porque se va a enfrentar a cualquier cosa tal vez ya en la final. Por eso alcanza. Pero sinceramente, sinceramente, este mes ya no está para esos partidos. Yo cuando realmente veo que hay un montón de gente tirándole odio y veneno a la selección argentina diciendo que está todo, que llega porque tiene todo arreglado, me dan ganas de decirle que cierren la boca, que Argentina nos genera un orgullo enorme, que somos una enorme selección, tenemos grandísimos jugadores, Messi, María, Julián, Enzo Fernández, De Paul, el Dibu, Cuti Romero y un montón más que dejan todo por la Argentina. Y si Argentina en los últimos años ganó cosas es porque fuimos los mejores en la cancha. Que digan lo que quieran, que destilen el odio que quieran. Pero Argentina es campeón del mundo porque fue el mejor en el mundial, es actualmente campeón de América porque lo merece, está nuevamente en otra final de Copa América porque lo merece y porque demuestra ser el mejor en la cancha. Que ardan los contras, yo estoy orgulloso de ser argentino y la realidad es que cuando los de afuera, los envidiosos de afuera, nos dicen hambrentina, que tenemos problemas económicos, que la gente pasa hambre, que lo dicen aparte despectivamente cargándonos, sepan que ellos van a vivir siempre más pobres que nosotros porque están llenos de odio y resentimiento. Aguante Argentina, somos la mejor selección de América, por eso estamos nuevamente en una final. Y orgulloso de ser argentino, pase lo que pase el domingo. Que ardan los contras, nosotros estamos orgullosos de nuestra selección. Nadie nos regaló nada, estamos en la final, en una nueva final, porque Argentina lo demostró en la cancha. Que ardan los contras y aguante Argentina.